De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho No hubiera soy, si no se despima, cuando el tren se va miró en las vías la luna Pensando tal vez que impago encuentre fortuna Mi voz fue el sol y yo, cuando repartieron de mí no se acuerda Dice que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy un olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva Y camino hacia el sol para curar las heridas Una herida soy, buscando el salario Maestros de pie cuidando pichones blancos Que madurarán iluminando tu pago Soy el que quedó en medio de los ranchos Guacho del fia, guamaratiguiso inventado André y Jero y Onguero creciendo en mis pagos ¡Fuera! No quiero de más Quiero lo que es mío Al manso trampio voy a torcerle el destino Levantate cagón que aquí canta un argentino Soy un olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva Y camino hacia el sol para curar las heridas